Capadoquia, misterio de las ciudades subterráneas y su legado histórico. Capadoquia es una región que alberga uno de los mayores y más sorprendentes tesoros arqueológicos del mundo, el conjunto de más de 200 ciudades subterráneas que son unas construcciones excavadas en la roca, que se comunican entre sí mediante túneles y galerías y que cuentan con todo tipo de estancias y servicios, como habitaciones, cocinas, almacenes, iglesias, establos, pozos, ventilaciones y sistemas de defensa. Las ciudades subterráneas de Capadoquia son unas obras maestras de ingeniería y de la adaptación al medio, que fueron creadas y utilizadas por los habitantes de la región a lo largo de los siglos, con diferentes fines y funciones, como refugio, protección, culto o comercio. Capadoquia es una región histórica y geográfica que se encuentra en el centro de Turquía y que se caracteriza por su singular paisaje, formado por valles, cañones, chimeneas de creadas, formaciones rocosas y cuevas, que son el resultado de la erosión de la roca volcánica que cubre la zona. Capadoquia es también una región cultural y religiosa que ha sido habitada desde la antigüedad por diferentes pueblos y civilizaciones como los hititas, los persas, los griegos, los romanos, los bizantinos, los eléucidas, los mongoles, los otomanos y los turcos, que han dejado su huella y su legado en su arte, su arquitectura, su lengua y su fe. El origen y la evolución de las ciudades subterráneas de Capadoquia son un tema de debate y de investigación, ya que no se dispone de suficientes datos y evidencias que permitan establecer con certeza cuándo, cómo y por qué fueron construidas y ampliadas. Sin embargo, se pueden plantear algunas hipótesis y teorías basadas en indicios y testimonios que se han encontrado y conservado y que apuntan a que las ciudades subterráneas de Capadoquia son el resultado de un proceso largo y complejo que abarca varios milenios y varias culturas. Una de las hipótesis más aceptadas es que las ciudades subterráneas de Capadoquia tienen su origen en el segundo milenio a.C., cuando los hititas, que eran un pueblo de origen indoeuropeo que dominaba la región de Anatolia, excavaron las primeras cuevas y refugios en la roca para protegerse de las invasiones y los ataques de los pueblos vecinos, como los frigios, los asirios o los cimerios. Los hititas aprovecharon la facilidad y la resistencia de la roca volcánica que se podía tallar con herramientas simples y que se endurecía el contacto con el aire para crear unas estructuras subterráneas que les proporcionaban seguridad y comodidad. Otra de las hipótesis más aceptadas es que las ciudades subterráneas de Capadoquia se desarrollaron y se extendieron entre los siglos IV y XI d.C., cuando los cristianos, que eran una minoría perseguida y marginada por el Imperio Romano y por el Imperio Bizantino, que profesaban el paganismo y el cristianismo ortodoxo respectivamente, se refugiaron y se asentaron en la región y adaptaron y ampliaron las cuevas y los refugios existentes para practicar su fe y su culto. Los cristianos crearon unas comunidades subterráneas que contaban con iglesias, capillas, monasterios, cementerios y escuelas donde podían rezar, celebrar, enterrar y enseñar, sin ser descubiertos ni molestados. Una tercera hipótesis más reciente y más controvertida es que las ciudades subterráneas de Capadoquia se originaron y se extendieron entre los siglos XII y XV d.C., cuando los eléucidas, que eran un pueblo de origen turco que profesaba el Islam y que había conquistado la región, construyeron y utilizaron las ciudades subterráneas para almacenar y transportar sus productos y sus mercancías para comunicarse y para comerciar con otras regiones y países. Los eléucidas crearon una red de subterráneas que conectaba las ciudades subterráneas entre sí y con las ciudades superficiales y que facilitaba el intercambio y el movimiento de personas, bienes e ideas. La estructura y la función de las ciudades subterráneas de Capadoquia son un tema de estudio y de admiración, ya que muestran una gran complejidad y una gran eficacia que revelan el ingenio y la habilidad de sus constructores y usuarios que supieron aprovechar y transformar el medio natural para crear y mantener unas obras artificiales que respondían a sus necesidades y a sus expectativas. Las ciudades subterráneas de Capadoquia tienen unas características y unos elementos comunes que las definen y las identifican y que se pueden describir y analizar tomando como ejemplo algunas de las más conocidas y visitadas como las de Derinkuyu, Caimacli, Ozconac o Tadlarín. Las ciudades subterráneas de Capadoquia tienen una estructura vertical que se compone de varios niveles o pisos que se profundizan en la roca y que se comunican entre sí mediante escaleras, rampas, pozos y pasillos. Las ciudades subterráneas de Capadoquia tienen entre 5 y 20 niveles y pueden alcanzar hasta los 85 metros de profundidad y pueden albergar hasta 20.000 personas. Los niveles superiores de las ciudades subterráneas de Capadoquia están destinados a las estancias y servicios más básicos y cotidianos, como las habitaciones, las cocinas, los almacenes, los establos o los baños. Los niveles inferiores de las ciudades subterráneas están destinados a las estancias y servicios más especiales y esporádicos, como las iglesias, las capillas, los monasterios, los cementerios, las escuelas o las salas de reunión. Las ciudades subterráneas de Capadoquia tienen una función dual que se basa en la combinación y el equilibrio entre la vida y la protección. Son lugares donde sus habitantes pueden desarrollar sus actividades y rutinas normales, como dormir, comer, trabajar, rezar o aprender, con comodidad y con tranquilidad, aprovechando las ventajas que ofrece el medio subterráneo, como la temperatura constante, la ausencia de ruido o la intimidad. Pero son también lugares donde sus habitantes pueden resguardarse y defenderse de las amenazas y los peligros externos, como las invasiones, los ataques, las persecuciones o los desastres naturales, contando con los recursos y los mecanismos que garantizan su seguridad y su supervivencia, como los pozos, las ventilaciones, los sistemas de defensa o las puertas de piedra. La importancia y el valor de las ciudades subterráneas de Capadoquia son un tema de reconocimiento y de conservación, ya que representan un patrimonio histórico, cultural y natural que merece ser conocido y preservado por su singularidad y su trascendencia. Son, pues, un testimonio de la historia y la cultura de la región que refleja la diversidad y la riqueza de los pueblos y las civilizaciones que lo habitaron y lo moldearon, y que muestran la capacidad y la creatividad de seres humanos para adaptarse y transformar el medioambiente según sus necesidades y sus aspiraciones. Las ciudades subterráneas de Capadoquia son también una maravilla de la naturaleza que aprovecha y respeta las características y los recursos del paisaje, y que crea y mantiene unas condiciones y unas funciones que favorecen la vida y la protección. La importancia y el valor de las ciudades subterráneas de Capadoquia han sido reconocidos y valorados por diferentes organismos e instituciones que han tomado medidas y acciones para difundir y proteger este patrimonio. Entre estas medidas y acciones se pueden destacar las siguientes, la Declaración de las Ciudades Subterráneas de Capadoquia como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 junto con el Parque Nacional de Goreme y los Sitios Lupestres de Capadoquia, que son otras manifestaciones de la cultura y la naturaleza de la región. Esta declaración supone un reconocimiento internacional de la importancia y el valor de las ciudades subterráneas de Capadoquia y una obligación de conservarlas y respetarlas según los criterios y las normas establecidos por la UNESCO. La apertura y la visita de las ciudades subterráneas de Capadoquia al público que se ha realizado desde los años 60 del siglo XX y que ha permitido que miles de personas puedan conocer y admirar este patrimonio y que se genere un beneficio económico y social para la región. La apertura y la visita de las ciudades subterráneas de Capadoquia se ha realizado con criterios de seguridad y de sostenibilidad, con el apoyo de guías e intérpretes que explican y contextualizan las características y los elementos de las ciudades subterráneas y que resuelven las dudas y las curiosidades de los visitantes. También la investigación y la documentación de las ciudades subterráneas que se han realizado desde los años 70 del siglo XX y que ha permitido que se descubran y se estudien nuevas ciudades subterráneas y que se profundice y se amplíe el conocimiento y la comprensión de este patrimonio y que se divulgue y se publique la información y las evidencias obtenidas. La investigación y la documentación de las ciudades subterráneas de Capadoquia se ha realizado con métodos y técnicas científicas y con la colaboración de expertos y profesionales de diferentes disciplinas como la arqueología, la historia, la geología, la arquitectura o la ingeniería. Las ciudades subterráneas de Capadoquia son, en definitiva, unas obras únicas y extraordinarias que nos hablan del pasado y del presente de la región y que nos invitan a reflexionar y aprender sobre el papel y la relación de los seres humanos con el medio natural y cultural y sobre la necesidad y la responsabilidad de conservar y valorar este patrimonio para el disfrute y el beneficio de las generaciones presentes y futuras.